¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy súper bien. Voy a quitar esto. Estamos aquí con un juego para el canal. Una disculpa porque, uff, fíjense que me ha costado muchísimo. Les cuento rápido, así en contexto, no. Este juego se llama Spectre, tipo pasmofobia. Y estaba grabando, falló, no se grabó el audio, o sea, mi voz no se grabó, entonces volví a jugarlo. Y no estaba grabando el video, entonces volví a repetirlo por tercera vez, que es la que están viendo. Y ya estamos aquí, apenas entramos, o sea, no pasa nada, apenas entramos. Aquí está el conector de luz, entonces, por lo menos ya sé lo que tenemos que hacer. Porque he visto varios gameplays de pasmofobia, entonces no me pierdo. Lo bueno que los jugadores que estamos... Uy, 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 ¿vale? ¿Dónde están? Entonces, estábamos jugando con tres jugadores, se puede jugar, obviamente, cuatro jugadores. Y lo más cheto, o sea, lo más genial es jugar por Discord. Vamos a prender las luces en la cocina. Vale, vale, ya te vi, ya te vi. Ok, se está manifestando. A ver, temperaturas. Temperatura. Uy, 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 uy. O sea, el sonido ambiental está fuerte, está chido. Temperaturas. Está jugando con las luces, está jugando con nosotros. Este sí está muy fuerte. El anterior que me tocó grabar, este, nos salió que era una Banshee. A ver, vamos a poner esto. Frecuencia, no, bueno. No sé si habla, se manifiesta. A ver. ¿Sabes cómo se llama? Voy a, voy a, creo que voy a buscar para ver cómo se llama, chicos. Para invocarla. Voy a, voy a preguntar. Bueno, voy a ir a buscar. Somos, somos. Esta chica no ha entrado. ¿Quién? Pues el fantasma. La fantasma. Voy a, voy a preguntar. A ver cómo se llama para invocarlo, chicos. Necesitamos saber cómo se llama. Creo que por ahí dice, igual vamos a ver las tareas porque, pues, nada, nos bajamos a lo, a lo yolo. A ver. Uf, una ya perdió. A ver. Identificar al fantasma. Bueno, ya hicimos las tareas, nada más nos falta, este, tener una evidencia. Se llama Tony Scott. Ok, se llama. Uy. Tony. Es. Scott. Ahí está. No me lo deja poner, pero bueno. En fin. No me lo deja poner, que es raro. O sea, si, ¿cómo lo vamos a invocar si no me deja poner su nombre? Pero bueno, en fin. A ver. Uy. ¿Vale? A ver. Manifiesta. Tony. A ver. Escucho pasos, Tony. Scott. No me lo deja poner, chicos. No me lo deja poner, pero bueno. En fin. Voy a quitar esto. Ahí está. Escucho pasos. Las luces están jugando un montón, ¿eh? Qué miedo. Sí. Sí, mucho. Sí da, sí da miedo, o sea. Vale. Aquí está una, una salida. Bien. Es bueno tenerla. A ver. Aquí hay una lámpara. Aquí en cerca hay una lámpara. No sé a quién, pero bueno. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Uy, es que escucho pasos, ¿eh? Bien. Vamos a ir abajo, vamos a ir abajo. Es que alguien agarró el... Donde mide la temperatura. Entonces, este... No puedo saber si tiene menos... Bueno. Ah, no, no. Ya hicimos esas misiones. La cosa es que tenemos que identificar ahora al fantasma. A ver. Voy para arriba. No veo nada. Vale. Vale. Ah, pensé... Uy, me había asustado. Son ellos, son ellos. Son ellos, son ellos. A ver. A ver. Vamos a hacer algo. Manifístate. Uf, sí se está manifestando, ¿eh? Uf. Y mucho. A ver. O sea, es que ya tenemos las... Ya tenemos casi todo. Nos faltan dos, nada más dos. Tener evidencia. Pero yo no tengo la cámara. No sé. A ver, voy a buscar. Voy a buscar. A ver si hay una cámara por ahí para tomar una fotografía o video. Es que no sé si tenemos también sensor de movimiento. Uy. Vamos a buscar. Necesamos la evidencia. Pero para aparecer este fantasma... Está muy fuerte. A ver. El demonio. La descripción del demonio es muy violento. Evidencias. Temperaturas bajas. Demonio se presenta y... Se comunica por Spirit Box. Spirit Box. ¿Vale? A ver. Shin. Eh... Territorial. A ver. Oni. Un demodio extremadamente... Bueno, no sé. La verdad no sé. No sé. Mi inglés está pésimo. Pero bueno, vamos a ver. Necesitamos... Evidencia. Vale, necesitamos que se manifieste. Vamos. Tenemos que hacer que se manifieste. Vale, no hay luz. Voy a ir abajo. Voy a bajar. Creo que abajo está el interruptor. No me acuerdo. No me acuerdo. Creo que era por acá, ¿verdad? Sí, era por acá. Ok. Estoy abajo. Vale, creo que era aquí. Aquí está. Listo. Ya lo prendimos. Ahora sí ya creo que ya están activadas las luces. Ya está. Bien. Voy para arriba. Yo creo... Es que no tengo el medidor de temperatura. Entonces, la verdad... No sé dónde podría estar. No sé si uno de ellos lo agarró. Para saber dónde... Necesitamos saber dónde está el lugar. Bueno. Nos cerraron la puerta. Ah, genial. A ver. ¿Alguien tiene el medidor de temperatura? Si lo tienen, con eso sabemos exactamente dónde está. ¿Y dónde podemos invocarlo? Si no lo tienen, pues... Va a ser difícil. A ver, acá no. Vale. A ver. Yo. Hay que buscar en dónde está para invocarlo. No me digan que otra vez se apagó las luces. Uh. A ver. Puede ser que se manifieste acá, eh. Voy a sacar este... Danos una señal. A ver. Háblanos. A ver. Por aquí, eh. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Uh. Nos apagó todas las luces, chicos. Pero... Creo que está muy agresivo, eh. A ver. Creo que escuché algo. Es que no sé, tengo que ir a prender las luces otra vez. Me puede aparecer abajo, pero bueno, me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar. Uh, escucho paso. Voy a arriesgarme. Voy a arriesgarme. Tengo que hacerlo. Sale. Ya están las luces encendidas otra vez. Está jugando con nosotros. Sí, este está muy intenso, eh. Sale. Ya están las luces. Parece que este... A ver, es que necesitamos saber. Voy a activar esto, a ver. Es que no veo nada. Debo de prender las luces acá también. A ver. Ah, rayos. Es que parece que se va con todo, eh. O sea, está jugando con nosotros muy seriamente. Vale. Bien. Voy arriba, voy para arriba. Tal vez esté más arriba. Probablemente. Aquí, a ver. No creo, eh. No, aquí no. No, creo que aquí no. Oh. Lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escuché. Lo escuché, eh. Lo escuché, lo escuché, lo escuché. Vale, el sensor. Se activó, se activó. Se activó. ¿Cuánto marcó, cuánto marcó? Creo que es acá. Danos una señal. Puede ser. A ver. Manifiestate. Puede ser que sea acá, chicos. Puede ser que sea acá. No lo sé. Puede ser. A ver. Es que necesitamos que se aparezca. Uf. Sí, se está manifestándose. Manifiestate. Lo estoy escuchando, eh. Es acá, es acá. Es acá. Es acá. Bien. Voy a dejarlo acá. Ah, no. Creo que no. Eso no lo debo de dejar, pero bueno. A ver. ¿Qué es esto? Uh. Corre, 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 corre. Lo encerró. No puedo. No. Oh, lo agarró, lo agarró. Lo atrapó, lo atrapó, lo atrapó, chico. Lo atrapó, lo atrapó, lo atrapó. Lo atrapó, lo atrapó. Es muy agresivo. ¿Qué opinas? ¿Qué pudo haber sido? Escucho muchos ruidos. No sé, no sé qué opinas. Bueno, es muy agresivo, demasiado agresivo. Entonces, no he completado, no he completado, completamos la misión. Necesitamos una pieza, una evidencia, necesitamos una evidencia, pero. Ah, es que estoy al tope, ¿no? O sea, no voy a resistir. No voy a resistir, voy a quedarme para ver. Mis niveles están muy bajos, ¿eh? 27. A ver. Mi cordura está muy baja, entonces. Rayos, 29. Le voy a tranquilizarme, ¿no? No tenemos píldoras. Voy a dejar esto ahí. No sé si jugármela, chicos. Creo que no la voy a jugar. Creo que no, estoy muy bajo de cordura. 31, a ver. Pienso que es un demonio, pienso que es un demonio. Vamos a ver. Uf. ¿Cómo puedo...? A ver. Spring, drog. ¿Qué es drog? Ahí, ahí, ahí. ¿Cómo puedo...? ¿Cómo puedo...? Pues... Es que nos hace falta. Pero no puedo invocarlo, o sea... No puedo invocarlo. Voy a arriesgármela así nada más. Un Banshee. Creo que sí. Sí. Creo que sí. Pero nos faltó una... Nos faltó... Dos pruebas más. Nos faltaron dos pruebas más, chicos. Dos pruebas nos faltaron. Bueno... Entonces... Creo que voy a... Entonces, a ver. Es que me da cosa. Vale. Cual que sea. Sí, opino lo mismo. Opino lo mismo, chicos. Aquí están las cosas. Uy. Ten cuidado. Tengo miedo. Tengo miedo. Vale. Temperaturas. Es acá. Yo creo que es acá, chicos. Yo creo que es acá. ¿Qué es esto? No sé qué es eso. No, mi nivel de cordura está muy... Se siente la vibra. Se siente la vibra, chicos. Mi nivel de cordura está al cero. O sea, yo creo que ya está al cero. ¿Se escuchan pisadas? Sí, no, no. No puedo, no puedo. No puedo. Nos vamos, chicos. Nos vamos. Está difícil. Está complicado. Me arriesgaba muchísimo. Me arriesgaba muchísimo. Y ya, como sea, obviamente perdí cordura. Obviamente que ya estoy escuchando un montón de cosas. Y la verdad es que está cañón esto. Está muy cañón. Vamos a bajar el volumen. Ahí está. Porque creo que tenía copyright el volumen. Pero bueno, está súper. Yo creo que es para el primer contacto. Está genial este juego de Spectre. Pero sería muy genial jugarlo en Discord. Si quieren jugarlo, lo podemos jugar con ustedes. Estaría súper. Cuatro personas. Jugarlo por Discord. Yo creo que sería muy interesante. Me ha gustado muchísimo. Si les gustó a ustedes, un super like. Nos vemos en un próximo video. Cuídense muchísimo. Bye.